Hola, yo soy Eduardo, esto es www.hombrelobo.com y estamos en San Telmo, en Buenos Aires, Argentina y estamos entrando aquí a la Galería de la Descansa. Les quiero enseñar, porque está muy bien, es una de las antiguas casas para los inmigrantes o casas, no sé si son, sería colonial o de casa de inmigrantes, que la han convertido en una galería comercial con tiendas de antiguidades y todo. Y está muy bien, muy curioso, tenéis, perdón por los cambios de cámara, que mirad, han convertido así un poquito. Muy curioso, como veis. Hay muchísimos sitios de antiguidades en Argentina y desde luego en la zona de San Telmo están concentrados buena parte de ellos, ¿no? Muy curiosos. Sitios, si os gustan las antiguidades, pues muy curiosos. Si no os gustan, pues están muy bien para pasear y para conocer y para ver algo diferente. San Telmo está muy, muy orientado al turismo ahora, o sea, terriblemente, pero aún así sigue conservando buena parte del encanto, ¿no? Hay una terracita para tomar, ¿qué falta hacer? Un poquito de tango para alegrar el día, para que, vamos a caminar un poquito. Vamos a ver un poquito más, pero bueno, curioso. Vamos a ver. Vamos a ver la parte de arriba. Aquí tenéis tiendas de todo tipo, de antigüedades, de cosas, de todo tipo. Y sin entrar voy a hacer un zoom a esos payasos, que son un poquito horrorosos, pero curiosos. O sea, que así estamos. Esto es Argentina, ya digo Buenos Aires, San Telmo. Yo soy Eduardo, esto es ombrologo.com, y seguimos grabando vídeos.